Las tres gracias en la parroquia San Pedro en Caracas. Pueden ver ustedes a través de las imágenes de nuestro camarógrafo César Sánchez, César Díaz, como ya se comienza a concentrar la población afectada a la oposición que el día de hoy exige lo que es una restitución del orden constitucional y se apegan al llamado de la Asamblea Nacional. ¡Libertad! 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 Son entonces las impresiones que se pueden tener el día de hoy acá. Vamos a ver si podremos hablar.